El vaquito bueno, el vaquito malo, se saca la leche, se la saca de todo el rabo Hola, saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan, que tal estáis sobrenillos, que tal estáis cabrones Vamos a echar la partilla con el vaco en la serie de bronce a diamante Estamos en la promo y seguramente la última ya que me dé tiempo a hacer antes de que acabe la season Así que lo que pasa aquí es, va a ser bastante trascendental, hay que echarle huevos Si son algo que me estoy alejando un poco el micro, ahí está bien Y bueno, la putada es que nos enfrentamos al pequeño Timo, que es uno de los contes más brutos que tiene Alistar No podrá hacer realmente mucha cosa contra él, así que nos han jodido vivos Y bueno, tenemos un equipo que, o sea, es mucho de early, ¿vale? O sea, tenemos ya su ecalista en late también, pero el almendro y el huesito no hacen mucho, ¿vale? En late, así que, ahora voy a echarle un ojico con esto Venga, sal ya, cabezón, si sé que está en invisible, ahí no es que hacéis todo lo mismo Metería hasta los mismísimos huevos Ah, no, coño, si está bajo Ah, bueno, esto es muy bueno, mira, está bien A ver si pide algunos minions Pero igual, ya os digo, o sea, el pequeño Timo nos jode, pero además nos jode mucho Nos jode muchísimo Y bueno, los gankeos del almendro son de CC y tal, pero no es que meta mucho daño Así que, me tendré que valer por mí mismo, supongo, ¿sabes? Contra Timo, ya os digo A farmear lo que pueda Y bueno, lo dejaremos pulsear si puede ser Y si podemos hacer alguna, aplicarle alguna barriña y meterlo bajo torre Pues mira, eso que nos llevamos, sobrinillo O sea, lo digo yo ¿Sabe usted lo que le comento? Ah, pero esto ya tenemos nivel 2 ya Para darle un poquitín en la cabeza ¿Qué es como correr, cabrón? Vamos a sufrir mucho Es que intenta farmear y te revienta Otra cosa que tiene Timo es que tú le haces el combo y cuando le vas a meter la E ¿Sabes? O sea, la hostia con la E que es lo que realmente hace que alistara de mole Te mete la cegra y no se la puede meter, entonces Es imposible traer algo A menos que ya esté la cegra antes, entonces sí que le puedo echar un poco de huevo Pero bueno, si no, estamos jodidos, sobrinillo Me cago en la puta Vamos con una victoria y una derrota, eh En la promo Ya sabes que son 5 partidas las que hay que hacer Así que... La promo ya, sobrinillo es la decisiva Lo que pasa aquí será como que de mi vaco E igual, la temporada que viene lo seguiré Seguiremos la serie de Broca Diamante, eh Mola demasiado para... Voy a dejarlo ahí Vale, ahora voy a poder pillar aquí una mierda No voy a poder pillar una mierda Ahí me da mucha rabia Ah, cabezón, asqueroso Ah, está bien Ah, mira, se ha llevado aquí el Kalista La vortecina, ahí bien nos viene Bueno, pongo la campanita, sobrinillo A ver si ese tilté le puedo hacerme una barriguera Me pega mucho, tío Aunque después este tipo de la teamfight no hace una mierda Yo sí, sabes lo que te digo Que me saque ventaja ahora Aunque ahora me saque ventaja Ah, vuelvo a ver Ese pinche culiao, madre mía Qué asco de vaca esta que me han dado Ahora volvemos con el telepore Y no hay problema ninguno, amigos Sabéis lo que os digo yo Venga, hagámoslo para allá Voy a pillarme el scuder Debería haber empezado con el scuder Debería haber empezado directamente Pero bueno, ya está bien El scuder gran va de puta madre contra timo, eh Porque como se queda el veneno haciéndote bastante daño Se te va reiniciando Bueno, eh, está bien He aprovechado básicamente que había gastado el... El bling Yo sí ¿Y cómo? ¿Qué haces ahí? Madre mía Que me hacía falta Dejalo tranquilo Ay, le hemos salvado a la vida Vamos Vamos, que te van a matar igual ¿Qué haces? Ahora que Ahora que Me cago en la puta Pero que ¿Cómo puedo estar tan roto? Está muerto, eh Está muerto, pinche culiao Que no tire en maná Me cago en la puta Oye, a salvar el culo Le hemos dado al almenro No es que le hayamos salvado al culo Es que le hemos salvado al culo Es porque le hemos hecho un puto doble ¡Muestra la maestría, mi chico! Que hemos conseguido juntos Pero ¿Cómo no voy a ganar la promo? ¿Cómo sí? Y Banco el mejor de este pueblo Bueno, pues Hace polo que le pegan todos los bichos Vale, bien Venga, bien Y ahora tenemos el carácter Me voy y vuelvo Y le hemos bajado muchísima vida Sobrinillo ¿Qué es eso que le queda ahora? ¡Joder! Bueno, estamos sacando las castañas del fuego Y ya os digo que Teemo es horroroso, eh Contra Contra el instar es terrible Terrible, Sobrinillo Terrible Bueno, está bien Voy a hacerme el sustain Entre el sustain El escudo de Doran Las pociones Al menos podrá aguantarle bastante tiempo en línea ¿Sabes? Y a la que cometa un error Lo intentaremos matar Pero es muy complicado Matarla a Timon Con alistar Pero bueno Que llevo dos kills Ya lo que te digo Sobrinillo Me entiende usted cuando hablo No, pero bueno Luego en Teamfight Alistar trabaja mucho más que Timon Es rino Saca Saca 15 Bueno, 14 minions He perdido bastante yo ahora Pero bueno Esas dos kills Que me he sacado Las quitas Ni cristo ya Para mí Ahora mismo Si no estuviese cerca de torre Si no estuviese cerca de torre Le hubiese entrado Porque había gastado la ceguera Y eso es lo que tenemos que aprovechar Que gaste la ceguera Para hacernos poke Entonces nos tiramos Ahora es que tiene muchos minions Tío Ahora mismo Aunque yo le pude sentar Le da la ley bien Con todas las minions que hay ¿Sabes? Me voy a morir yo Pero seguro Hay que tener siempre Un control de oleada Golfos No me hagáis los araganes Que los minions pegan mucho Cuando usas una way grande Te revientan A ver No se te haría caos Pero veis Mirad el escudo de Doran ¿Ves que se va regenerando? Y te cura bastante Entre eso La pasivita Bueno le aguanto Al menos le aguantaremos ¿Sabes? Bien Y me saca un par de kills Madre mía Que si no ceguera No eres nadie Eh 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 ¿Cómo me ha tirado otra R? No es mierda Lo quise apurar ahí Al máximo Tío Quise Quise apurar ahí Al máximo A ver si me daba tiempo A meterle la WQ Y lo mataba Pero es que me moría yo también Pero me salí a cuenta Tras de dar una muerte por otra Pero te da por qué Ahora él se tiene que ir Pues a la que yo le meto Un combo Mato Y ahora ahí A pillar dinerico Y a curar O sea Todo lo que pueda Usar como una bestia Sobrerico O sea Tenemos tolas de perder contra ti Pero nos estamos sacando Las castañas del fuego De puta madre Venga Vámonos 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 Si voy voy Me voy a agarrar yo ese blue Ya sube el blue Le sube a la polla Tres meses Tres litros O sea Lo que te voy a decir Así que lo que digo yo Que es reducción de cooldown A ver De mana no voy a sufrir Porque es que Praticamente no puedo Usar unidad Cuando usen Era para entrar a team Y matarlo Pero reducción de cooldown Me viene Eh Le voy a decir Tira por ahí Que por ahí No son las besetas Pero había una ahí Endomita Del lado Está bien Yo ahora hago así Me curo O bueno Sobre ellos De momento Y perdonadme De momento Perdonadme Vamos Vamos bastante bien Vamos bastante bien De far La verdad que sí O sea Bastante bien Que diga bastante mal Pero lo que digo Contra team Tampoco teníamos Más opción ¿Sabes? Que es lo que te digo Ha muerto Un enemigo Ah ya por dios Ha muerto Una liada Madre mía No le di muerta A la rata Que eso Después de a buscar Al hombre Después de un asco Terrible 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 Vamos a hablar Que la partida La rata Nos va a dar Por culo Es un hyper carry De la hostia Como pica Esa mierda Que me salta Tío Madre mía Lo que va a pegar En un momento La mierda Esta del revolver Este Lo primero Que te hace ¿Sabes? Eso te destruye Vale Haciendo lo que podemos Básicamente Pero bueno Lo que digo De farme Bajos Bajos de cojones Pero es que no podemos Hacer más Pero lleva un par De kills Que él no tiene Y le mantenemos El nivel Eso es ya una proeza ¿Sabes lo que te digo? Digo Pero si no Si no sube nadie Al final me acabará Tirando la torre Por presión Es que mira la hostia Que me pega tú Vale Veis lo que os digo Del asco De la ceguera Veis lo que os digo Se queda mucho asco Se queda mucha rabia Que asco Si lo hubiese dado Con ese stun Lo pillaba Y ven con la Q Sabes que no podía fallarla Aprovechando el stun Y la matábamos ya Que asco Como depende De ese ataque Con la lista Del daño En la E ¿Sabes? Del básico De la E Y como No te vas a dejar Pegarlo con la ceguera Te jode la vida Vaya hombre Si le hubiese conseguido Quitar el escudo Bajaba yo Él odiaba Si hacía falta Con mi R Aguanto la hostia Como me follo La mente De los enemigos Sobre mío Habéis dado cuenta Vosotros He dado cuenta Cabrón Decídmelo Decídmelo Que me da mucha rabia Que me mienta Cuidado que este Igual baja Igual baja No que va a bajar Que polla Cuidado Cuidado a mi Cuidado que yo No le he dado muerte No se la di vosotros Ahora Bueno Vámonos Mira lo Está ¿Sabe que está ahí? ¿Qué hace? ¡Eco! ¡La hueca la hueca la hueca Que han parido todo yo! ¡Oh! Muerto está Que no tiene fly Está por ti ¡No golpó! El maestro del teléfono Me voy a llamar ahora Solirillo Doño señor del teléfono Pero no era disparo Ni el dragón ¿También? Doño maestro del Joder pues Para la línea tan complicada El macho tan complicado Que tengo arriba Eh Nos la estamos apañando Para sacar ventaja Sobre Nikon De todo lo que podemos Y Estamos trabajando Y trabajando Muchos El mejor Baco del Puto mundo Eso no cabe duda A nadie No lamento Pues tampoco me saca Tanto Tanto Me ofar Me El pequeño Teemo Saca 20 Minions No es tanto O sea Es Pero podría ser mucho más Contando con la que tengo montada arriba ¿Sabes lo que te digo? Eso pasa a mi Buena cabrones Esa es la ratique Ya no vas por el culo Ya Podría Ah vámonos Sobrinín La tengo que ganar Si o si Estoy tris cardeando Yo por ahí Después así La siguiente season Como mucho Me bajaría O sea Con esto subiría platino Como mucho me bajaría A oro 3 Oro 4 Supongo Cuando haga la 10 De pláceme Como mucho Y ya sé Nos quedaría un caminico más corto Que Para el diamante Que con lo que nos encontramos Desde un principio Con esta Le hicimos de bronce a diamante Así que está bien La siguiente sobrinillo Le daré más caña Esta Empecé jugándolo mucho y tal Pero después lo jugaba menos Lo jugaba básicamente para grabarlo Pero para la siguiente season Así que Tris cardearé Para subirlo a diamante Que es la idea de la serie Que lo puedo lograr Pues no sé Tengo que ver Como le sientan las runas nuevas Y tal A listas A ver A ver Que polla me invento Para que esto funcione en todo De AD A ver Perdonadme Voy a mi Perdonadme sobrinillo Perdonadme Perdonadme Por favor Quien os lo dice Quien os lo dice Os lo digo yo Tengo la voz Hecha caldo Sobrinicos Todavía La Barcelona Que es Me va a pasar factura Todo el mundo El tirico No te has quedado contento Cabrón Te vas a pegar un tirico Ya verás Tú como te pillo Ahora me pega mucho Me ganan los trades Y ahora él tiene sustain Yo también Bueno Ahí es que tampoco le voy a hacer un trade más largo A ver Me irá imposible Sobrinico Pues me iba a cegar Que no voy a gastar La ceguera Vamos a usar rápidamente Lo bueno es que ahora no tengo No tengo nunca A ver Este es el pequeño timo Va un doble para la rata Me cago en la puta Tío Estoy viendo ya Y Mastajar también Es una tocada de huevos Lo puedo pasar La torre al menos ¿Sabes? Bueno Si la torre de mida ahora Estamos fugues Pero bastante Eso es Bueno Vamos Sigue sacando Unos 20 minions Y tal Así que Lo mantenemos también Igual de nivel Esto que estoy haciendo sobrinico Contra un timo Me aprovecha O sea También me he aprovechado Mucho de ese De Bueno De cuando he salvado Al almenro Que me le he bailado Lo que pasa es que He tirado de manos amarillas Y se la he liado Y me sacó un doble Y eso también me va Si no estaría sufriendo más Todavía Otra timo Que ruido más pesado Tiene esa mierda Es que ¿Dónde está el papá No el chico? ¿Por qué la mera Que te parió? Jeje Vamos a ver El teleporso Son niños Que se nos van a caer Muchos minions Y no quiero yo Está aquí Digo A ver si podemos Si podemos sacar ventaja De alguna jugada O sea Es que yo cace a alguien No mirad Dos menos uno Yo sé que tire la Q Para farmear lo más rápido Para que no le pegase más a la torre Pero es lo que he dicho Al final me ha acabado Tirando la torre por presión Pero es que no puedo acertar Mira como corre el hijo puta Monta arriba Que asco te tengo Que asco te tengo Cabezón No te lo imaginas Cabezón Cuando corre Va a poner la cabecita Una para otro Y hace que De muchísima más rabia Es un campeón Que está hecho Para hacerte Perder la cabeza Se te inflamen Los cojones Voy a tener que salir Porque este tío Va a pulsar Con las setas Y tal ¿Ves por qué La gente tiene Tanto asco? Va que era para que Él no se vaya A hacer Rami ¿Sabes? Vamos a tocar los cojones Sobrinillo A ver si comete un error Macho es que si no No voy a poder hacer nada ¡Oh Dios! De la campana Bueno va No ha estado mal el trate La puta ceguera de mierda La puta ceguera de mierda Lo mataba tío ¡Qué asco! Lo mataba Lo mataba bien Ahora sí que Ahora sí que Esto igual me lo tiran Es que no Es que me va a matar a mí O sea Se va a llevar la torre Y me va a matar a mí Así que vamos ¿No? Claro Lo he dicho O sea Tía por presión La voy a tirar Pero ha sido muy unlucky Tío Justo dura la ceguera Para dos días Que le estudeaban ¿Eh? Que a más le voy a sacar La hostia Tenía La puta O la puta Que asco Bueno ¿Qué le vamos a hacer Sobrinillo? Lo que tiene Cosas de este juego Y venga Vamos Me voy a tener que hacer Altiamat ¿Sabes? Para poder depusear rápido La línea Y juntarme bajo el equipo Intentar Actuar Funcionar yo Las teamfights ¿Eh? Si no Estaremos jodidos No tendré nada De resistencia Pero bueno Con la R Lo han pillado Pero lo han pillado Bien además Madre mía Tres de diez Y tenemos un equipo Que es que Nos va a faltar Quizás Como maten a Kalista Nos faltará daño Por todos los lados ¿Eh? Porque ya eso tampoco Al ser melee Le pueden hacer pill Y tal Y no dejarle pegar mucho Puede que nos falte daño Voy a pulsar esto rápidamente Y nos vamos Madre mía Estáis muriendo Todas las veces Se pone muy mal esto Tío Y me tengo que dar Los cojones bastante Tengo que ser sincero En esta Que es un culo Bueno Esto no está Perdido Lo que es que Ya os digo Teniendo yo Una Raticate Un Malzahar Nautilus Es que Tiene una configuración Que diría Pantify Son mejor que nosotros Lo que tenemos nosotros Es buen combo Si yo hago una buena Iniciación Con el combo Y pilla Yasuo y tal Podemos hacer algo Mica Como te pille Ahora mismo Si cojo al Tui Le hago un Cristo Al Tui Si que lo reviento Pero vamos Que lleva cinco kills Pero no lleva Demasiadas farmas Así que debería Dejadlo en paz Cabrón Vale No me quites La linterna Cabrón Ah que se ha muerto Vamos Estoy fuck Voy a intentar salvar No me cago en la puta Igual no sale mal Igual no sale mal Salido Salido Y un doble Que se lleva Al cabezón este Y no salió A ganar la facilidad Me cago en la puta Que rabia me da eso Estaba ya Sombie Que podía venir Sabes Y viendo que iban A matar a 3 Digo Voy a intentar iniciar Podríamos haber ganado Se quedaron Un momento Se quedaron 3 contra 3 Pero Podría haberse sacado Ahí Pero no funciona La cosa No salió Es que Es lo que os he dicho Nos falta daño Si se muere Kalista Nos falta daño Vamos a caer Si os puedo comentar No me voy a intentar Ganar tiempo Creo que va Va Bueno Voy a intentar Joder Macho Que asco Me das Tío Que asco Me das Mijico Te lo tengo que decir Yo Pero de corazón Tenta Digo A ver si Me hace Me hace poco Y puedo ganar tiempo ¿Sabes? Hasta que llegue El coleta Y la otra Le faltó Un par de segundillos O tres Para que pudiesen llegar Estamos usando El top De la hostia Pero es que Ahora mismo Lo que tenemos Es que hacer Una cazada Mira, mira, mira Mira ¿Ves lo que os digo? ¡Mister Rica! ¿Qué es? Bueno Coño A ver si me tengo que inya ¿Eh? Y algún Bichico Perderé Pero bueno Ha valido la pena No me estaré enviando Whatsapp Me cago en la puta No me dejan jugar Tranquilo Sobvio Ni, ni, ni Ni las plomo Me dejáis jugar Tengo que pegar La torre Tengo que limpiar Esto Fast ¿Sabes? Me acabo de limpiar La puta Lea Me voy a pelar Me voy a pelar Algunos Bichicos Pero me sale la cuenta Tenía que Tenía que limpiar Eso rápidamente Porque es que Si no Y no se Me iba a pelar La torre Madre mía ¿Qué más se pone la cosa? Te lo crees Tú La experiencia He tratado por el culo No te quiero ni ver Déjame pusear Tranquilo Lo saqué del estadio Lo saqué del estadio De un cabezazo Al pequeño Es que Lo vi clarísimo Tú Lo vi ahí pegado Digo Lo empujo Y con la ira Puseo esto Del tirón ¿Sabes? Oye Gracias Eso estaba perdido Igualmente Si ha llegado Cuando ya ha estado hecho Ay señor Se nos va la mierda La partida No han hecho El combac Y ya Era un equipo Que teníamos que Meter muchos Novas Para poder hacer algo Pero no No ha sido el caso Encima temo Que no tenía nada Ahora se llevó Alguna que otra Aquí Pues se nos pierda Joder la cosa A no ser Que saquemos Yo y ya Son combos Milagroso Vale Madre mía Lo que tanqueo Pavo Y lo que pego Ah Toma por culo Madre mía Lo que os pego Las mierdas Son del falsajar Pero es War Vaya No lo hacíamos No lo hacíamos A todos Mira Vamos Bueno Ha salido bien Y hemos impedido El Nashor Tuve que entrar La rato Tal y como Tal y como la vi Porque si no Se hacían el varo Nos jodían Vivo Nos hemos salvado La situación Y además No ha salido mal Del todo O sea No hemos llevado Nosotros más kill Ha salido de puta madre Vamos Barry Vamos para arriba Cabrón Que esto no está perdido Si yo se me da tiempo A proteger eso Si, si me da Si Si me da De sobra Vale bien Vale que nervio Estoy pasando Vale bien Pusar esto rápidamente Tengo que empezar Pusar esto Que paso Eso me pillo La El llama Tan pronto Sabes Empezaba a pulsar Esto rápidamente Y me trata Con el equipo Pero es que aún Ni ha sido Que le estábando Con el equipo Con el equipo Que ellos tienen Sobrinillo Tendemos Tendemos a perder Nos torcen en el pescuezo Para donde no es Bueno va Oh Vale Vale está buena ¡A tu ajo el culo! ¡Ay, saja del rey! ¡Está muerto el golpo! ¡Lol! Bueno, mira, al menos se la ha cargado Tenía hasta la R, tío, de la Igo Lo mato de sobra La puta ceguera, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mira la puta ceguera, colega Es que Alistar te jode vivo Porque es que cargas la Igo No le da Ay, qué asco, qué rápido Esto está boquita Lo va a hacer porque... La apoya ¡Ay, sí le pilla a esa! Lo mataba Calista Bueno, está bien ¡Vamos! No lo va a matar igual Pero no te pares, ha tirado la W, pinche. Ha tenido que gastar el ulti, pero bueno, está bien. Si acabamos de tener una teamfight y estaba viendo que estaba la otra arriba, ahí no había nadie, tenía que tirarle con huevo y en el peor de los casos le podría haber tirado una linterna 3 y ala, ¿sabes? Oh, estoy sufriendo, sobrillos, que tensión de partida, ¿eh? O sea, tenemos las de perder, si os soy sincero, pero yo creo que aquí aún se puede trabajar y se puede trabajar bien, ¿eh? ¡Vamos con el ultalejo! Vale, vale, nos aseguramos, cabonejo, ¿vale? Mira, pues bien. Draon elemental, sonrillo, lo quería yo. Son importantes, ¿qué coño? ¡No! Ya, ¿eh? ¡Con el cojo! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí que yo soy sacerdote! ¡Baaay! ¡Madre mía! ¡Qué huevos tengo la virgen! ¡Me doy mucho miedo! ¡Mucho! ¡Chismo! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Baaay! ¡Qué terrible! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Como he visto! ¡Como he visto! ¡Golfo! Toca la campanita Estaba ya un toque No voy a entrar Me van a deletear Pero a los dos carries junticos Y dije madre mía Y se la lié Vamos barry ya está usted carriando No sabe jugar de otra forma Vale 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 Joder que buena que buena coño Esta ha sido buenísima Recupero la fe en el equipo Que bien coño Ahora es cuando yo estoy aquí Poniendo peso en la partida sobre mí Hostia Pues mira Por cabezón Si me vas a pillar mañana No te he volado tener la cabecita tan grande Asqueroso Que cabrón Que no me llega a tiempo Con un básico Y me tiro el cabrón El geste Que salta al instante Y me paro Pero bueno Flash por flash Y está todo bien El pepito brillo Del pepito brillo Sobrillo Para empezar a volar A la gente Por los iras Vale está Para que mole mole Tienes que tener Tres ítems La La hoja del rey Y el Y la ira Titánica Muy bien Esa es Vaquito Esa es Amigo Vámonos Que podemos ganar esto Que lo sé yo Estoy curiosa No hay nada que me te pierdas A ver Que nervioso Esa es que aquí Podría salir cualquier cosa Y está arriba El Yasuo y tal Tenemos que tener Mucho cuidado A la mortecina A la mortecina Que parapeto Que lástima No he podido aprovechar Ese gancho Porque estábamos Sin nivel Estábamos 4 ahí Si empezaba la batalla 4 contra 5 No sé si ya No hubiera un problema Para ganarla Nos revienta ¿Todo lo que más? Que eso Muy bien ¿Está bien? Muy bien ¿Todo lo que más? Debe ver ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? los cojones, madre mía, la rata lo que pega o sea, lleva 12 muertes, como no va a pegar me cago en la puta me jodió ahí me jode mazo, porque es que va al zajar, ¿sabes? si solo yo voy a por la backline o sea, me ha metido una regla más de hazo aunque así ha estado bien, porque lo han gastado todo en mi y hemos aguantado incluso 5 segunditos largos ahí con la R, pero pero tenemos muchos motillos para ganar las team fight, y es que eso, o nos sale una maravilla como antes, o nada oh, pelotazo en la cabeza, asqueroso dale otra, tira otra castañica ese es mi almendro, dale, viene a ese cabrón hay la otra que la veo yo y al final te matan claro que te matan pero como te queda ese rango, pinche culiao ahí no voy a poder llevar vaya, el rango de la seta de este a veces está a 3 kilómetros y te dan, ¿sabes? cosa más falsa del juego la misma ha tirado dos reyes de sesión que han sido muy rápidas y yo no sé muy bien después lo miro en la repetición, pero me ha sonado bastante claro ay, no me dejan ¿por qué no me dejan escribir? no sé no me dejan escribir al equipo contrario no me dejan escribir al mío, el mío sí y lo va a dar esa rey que ha tirado, que ha tirado Marzahara ahí al almendro ha sido rara porque la acaba de usar en la T-Fight de antes, ¿sabes? que tiene 30 segundos no sé bueno, da igual pero me he quedado yo rayado coño, si no me dejan este gilipollas ha perdido pero es que me ha resultado muy raro esa R la verdad ahora me he parado a pensar como ha tenido ese tío la ulti vuestra torreta ha sido destruida ay, ay, ay pero es que era, 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 era totalmente imposible que era totalmente imposible que ese tío los demás han salido, me han salido muy raro, ¿sabes? él acaba de usar la T-Fight y después de aquello renalza la ultima vez vamos, que estaba hasta acá arriba pero es que si perdemos te habrá gustado mucho hay que hacerlo hay que hacerlo me han salgurado ya toda la vida no está destruido ahí está la mortecina con él, ¿eh? esa sí es buena esa sí es buena cabrón, solo a tomar por el culo cajo te digo que te jode cabrón vamos, vamos ahora, ahora sí, ¿eh? ahora dragón ostia que podemos ganar estos hormigos que podemos ganar estos hormigos que podemos ganar estos venga, buena, 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 buena vamos, vámonos, vámonos madre mía, que 40 minutos de partida ya jajaja parecía que había un momento que parecía clarísimo que íbamos a perder, ¿eh? pero joder, con esto no han tirado de inhibidores pero... si me ha tomado una por aquí no haga eso, cabrón taca porque se ha tirado el solo, o sea es que era... era tan... era tan obvio, tío bueno uno menos que no tendrá el dragón ahora entre Renaz y todo qué asco, tío igual no tira la partida este tío es que tenemos que juntarnos todos tirar el inhibidor e intentar forzar una cifra que ahí ganábamos la partida, ¿eh? ay, señor señor ya dame el bendito Osterac y vosotros dejad de... de estar mirando callados darme ánimos, cabrones que lo necesito estoy muy nervioso estoy... haz con el camino que bien me viene el dragón 5 para limpiar, eh que los que he matado ahora hay un dragón de proteger, básicamente porque es que... cuando hay inhibidores bajos mira, están tirando ahí un teléfono pero yo tengo que limpiar esto joder es que teníamos una oportunidad ahí para intentar acabar ya el tirón si le echábamos huevos, tío y el coleta se ha tirado solo, ¿sabes? que no, no te doy nada amigos no podemos, no podemos luchar no nos daba tiempo ya ni loco la verdad es que si vamos ahí a luchar y si nos liamos a hostias llega esta Oledad de Minio y nos funde la torre, ¿sabes? la torre venga, hombre, ya está venga, hombre, ya está venga, hombre, ya está necesito yo que lo sepan necesito yo que lo sepan ah, todo por culo la raza la gente, la gente, la gente la gente no puedo tanquear más vale, vale, han gastado los botones todos, eh vale, vamos, vamos a aguantar esto, eh va a haber malzahar ese que parece que tiene el arresto un rato seguro que la ha tirado la acaba de tirar, seguro que la ha tirado otra vez un saludo esa es buena ahora si te he visto coleta me cago en la puta joder, al final hemos salvado esto, tío casi a la rata, eh casi a la rata y la pudimos matar, tío si no, esto se lo... también hemos perdido esto, pero ya joder espérate que la cosa se pone bien, eh espérate que la cosa se nos pone bien vamos, que tengo un todo es por tirarle con huevo no, que bueno, con los dos niveles tirados tampoco la puedes usar he pico que tengo el teleport sobre niños porque me he venido arriba me han entrado los nervios jejeje pero todavía podemos hacer algo aquí, eh vamos, pinche culiao voy a limpiar esto en un momentico vale, ya ya mismo recuperamos los... ya mismo recuperamos los inhibidores, eh y volvemos a estar en tablas joder, que partida tú y yo con la voz así que la tengo... la tengo estrozaica sobre nico y ahora tenemos 30% de erupción de CD como podéis ver 237 AD vamos bien me ha de faltar esteras como... vamos como una voz nueva me ha de faltar esteras como una voz nueva, tornillo es que entre los cubatas que no debí meterme y los coños que no me debí de comer hay que diga a los madroños que no me te voy de comer he estado empasado no hoy va a pasar el chido alcohólico que te... te cuela, güey vamos va, venga, hombre, tenía flas me cago en la puta si lo matamos ahí al pequeño tío no he tirado la partida a ganar que asco, que rabia que suerte tienen todos que pasa con los flas en esta partida es igual, pero ya no lo tiene, eh es igual, si yo puedo recuperar la R antes de la siguiente defi y todo irá ¿esa es? no, el 3 ahí que le habrán ganado vamo, 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 coño la re puta madre venga, bube, na bube ay, hombre, cuando te lo metí en el sal ahí estamos jodidos estamos jodidos si lo sabía me... en cuanto he visto la... en cuanto he visto que nos ha pillado todos con la puta R el... el bardo, he dicho, ya está va a salir la rata porque sabía que tenía que estar por ahí y no habíamos quedado los cuatro he hecho una pelotica ahí en el zon y tal y como hemos salido nos ha reventado o sea, esto... no sabía que eh, 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 eh buena, coño ostia, pues igual no acaban, eh igual no acaban, sobrinillo igual no acaban, sobrinillo y podemos hacer algo como ha quedado esto al final bueno, 3, 3 y 3, va, está bien, está bien joder, pesada... la da por perdida, eh pero se han podido escapar dar caliente y 3 mira, eso no ha dado algo ostia, eh y la puta ulti de bardo no la lía llanos cuantas veces la puta ulti de bardo ¡buena! ¡buena! ¡esa es! ¡esa es! ¡ahora sí! ¡no envíes whatsapp ahora, cabrones! por favor no tiene daño para matarla, eh pero es que he jugado yo mucho en ulti Luis, eh, hasta donde llegue ese campeón se sus... se sus pros y sus contra sus contra, eh que no va a matar a un carril o sea, la ley Kay se va a curar más del daño que le va a hacer es un hecho tirar, tirar que tengo tales por amigos tirar tirarle fuerte tirarle fuerte tirarle fuerte, cabrones podemos ganar, eh ahora mismo tenemos la victoria, sobrinillos voy a empusear esto un poco y me junto con ellos, eh ostia, voy a coger el rey, eh no está el rey bueno, vámonos, vámonos ahí ya estamos aquí yo el coletal vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos aquí pico tenemos que posear esa línea tú pero es igual esto las cuatro horas ehh, un ganchito de esos no da la acción cuidado a la rota vámonos 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 vámonos, vámonos me cago en mi puta vida me cago en mi puta vida, eh este es el bajo que yo quiero vaya guapo, guapo lo hemos sacado en el coletal me cago en la puta que se muera, eh ya está, ya está ya está ganado, ostia que partida tú no, le estaba al final estaba tan casi sin hablar tío, estaba muy nervioso toca la campanita dale bien ostia, esta partida casi no toca la campana me cago en la sobrino porque estaba muy nervioso estaba muy denso tío toda la partida, joder partida que la iban a perder 5 o 6 veces al final la hemos ganado me cago en la puta ahí, eh la rata la cago bastante porque tiene o sea, el ley de la rata es brutal y tiene un flas ofensivo para cargarse al galista pero tal y como vi que flasó para adelante le metí yo el combo de WQ saltó ya eso que jamás pilla 3 tíos más y la rata desapareció nos quedamos ahí en 4 vs 4 y al final lo ganamos me cago en la puta que grande somos ee ee perdonadme, sobrinico perdonadme y perdonadme, por favor la madaca lista que se la ha sacado, coño que al final ya ha muerto pero, más nervioso a muerte para ganarle yo joder, que nervios de partida tú ee ostia, es lo que digo gasto el flas ofensivo y la cacé la cacé y de haberla matado es lo que no ha permitido no ha permitido ganar joder, que toma tonta me ha entrado Eso de los nervios que tenía Y ha agarrado al pecho yo Ay, Dios mío Joder Bueno, tal Pues hemos metido bastante daño, con la tontería Tampoco es que no es mucho Pero bueno, ya sabemos que soy un campeón de CC Y en fase de línea no he podido meter daño prácticamente en ningún momento Así que bueno, Sobrenillo Dejadme descansar ya, que estoy muy cansadito, por favor Que estas partidas me agotan Tú con los nervios, pues bueno, 2-1, venga, vámonos Vámonos, Sobrenillo, esta promo hay que ganarla Me cago en la puta ya Nos vemos en la siguiente, cabrones Vaya juego, tú, vaya game